Ya tengo que hacer un intro de este video He estado como 2 o 3 semanas de esa parecida Pero es porque estoy haciendo muchas cosas en mi vida Una clase Y tengo 4 guiontías Y tengo una compañía de teatro en la que trabajar Y eso, ahora estamos en nuestro primer ensayo Pero ya terminó, pero ustedes lo van a ver ahora Como que tengo footage de los Oscars Algo más, así que podríamos ponerlo por ahí Vlog en Chile por primera vez en la vida No, en verdad creo que este vlog empezó en Chile Profilao, estamos... ¿Qué día hoy? 26 26 de febrero, son los Oscars Aquí están los Oscars O sea, aquí están las red carpet Y eso, estamos en pleno... No sé qué está pasando aquí ¿Qué tengo que hacer? Nada, cierralo Se siente A propósito, tenemos que presentarlo Ya, este es el Otto Abajo va a decir Otto No sé qué va a decir abajo Es muy huevada Esta es la feña Es como intro de sitcom Todo lo que vas a decir Todos los cuadros Todos los cuadros Por la lana Este es el snack Como que ella quiere hacer algo pero... Jamás se ve... No, 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 no ¿Cuál era el...? Bueno, me estoy poniendo llorar porque la Wanda... De partida, Wanda, muéstrate. Wanda está disfrazada de mía en el pelo. Tienes que hacerle un... ¿Qué? Un zoom. Un chidín, chidín. Trate de hacerlos con las letras de las... O sea, con las canciones, pero las letras sí quedó como que no. No, da lo mismo lo que hayas hecho en el aspecto. Ya, pero muestra las galletas. Un tanto que hice perfecto. Mira, tengo también... Estoy saliendo del rock de la amp y ayuda. Y a eso decía City of Stars, pero estaba más lindo cuando lo hice. O sea, me recuerda a Cenicienta. Y ese dice Another Day of Sun. Y ese es Seth. Amo esta persona. Son demasiado bacanes. Y todos sus disfraces son bacanes. Ya, Domi, sorreías como que no estoy acá. El Domi está disfrazado de JFK. No puedo hacer como que no estás acá. El Domi había los vlogs. La Tama está disfrazada de Yagiri, hola. Solo sé qué crees. La Wanda, ya lo mostré, pero es seguro que es lo mismo. Worth it. Estoy emocionado tierna. La Lili es una estufia. Un extra de La La La. Y el otro, esta weá, ¿cómo se llama? Tapos. Y bueno, se muere en esto. Cancha tu madre. ¿Estás grabando? Te amo. ¡Quienes al lado! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Fíjense que con el otro solo me comunico por medio de esta pizarra. Le digo, por ejemplo... Dime que grabaste. ¡Es malo! Clásica que no graba. Oye, tú nunca viste. Ahí estaban los calles. Aquí estamos un poco después de que La 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 enganó y después no ganó. ¿Es un programa de vlogger? Sí, esta es mi vlogger. Esta es la segunda temporada del vlog. Tiene nuevos personajes. Explicación. Tenemos una compañía de teatro y este es nuestro primer día de ensayo legal. Esta de La 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 es china. Este es JP, el panadero. Ah, estamos haciendo Into the Woods. No sé si la conocen. Es una obra muy mala. No, es bacán. O sea, yo la encuentro. Esa es la Fer en la panadera. No sé qué quieres decir. Que se suscriban. Y ese es el Dome. Le cargan los vlogs y todas esas cosas. De hecho, el Dome no está suscrito a mi canal. Creo que en el próximo nos vamos a suscribir. Tienes que suscribirte. O te vas. Es broma. Eso es el Dome tocado el vlogger. No. 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 No me lo tienen. Lo Wahl of the哪裡. Díganos en la. Oh, ¿Estás guapo? Sí. Hey. Right. Llega Vicky, adelante Es que esto es algo hermoso Oye, oye Se volvió a escuela de modelaje Las 3 eran las hermosas No, modelas Como si estuvieran tirando la policía Saca fotos Cuarenteo Corrión Ya como Ya me está revisando En como... 2 meses Ya, cool Yo me hice una consulta express en ensayo Mientras Pedro está en el baño ¿Vas a parte del vlog? Sí ¿Qué tiene distinto? No No, porque mira No, porque no tendrías que... Parnar hacia adelante Pero por lo que hizo te obligó a decir A hablar así a las manos ¿Cachai? No, no, recuerda exactamente... ¿En qué palabras afuera? No, no, porque se estáis Proctora Mientras todos trabajamos arduamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 Terminamos el sal y estamos podridos ¿Qué? Nosotros nos ponemos en el martes Si Chao Chao Tengo todos los props Tengo pájaro Tengo un canasto Tengo el otro ¿Quién cierre acá? Que lo va a virar de las... Vamos Estamos amores de fitness Y vamos por la escalera Un piso Uy, encontré un deseo Hola Muy buenas tardes Estamos acá saliendo del ensayo de la compañía La Once y les queremos mostrar que ahora Vamos a ir a comer unas pavaditas a la Swan Acompáñenme por favor Porque vamos a conocer a los integrantes Que nos van a acompañar En primer lugar tenemos a Pedro Él es el bajista Antes era el lobo Príncipe de Rapunzel En mi corazón Disculpenme Y eso, adiós No me conozco Tenemos a mi marido ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Panadero Mi nombre es Debeika Debeika El es el panadero Y es mi marido en la obra En la realidad no Y acá tenemos al otro Que no se quiere mostrar divino Díganme si no es divino El hace de Jack Y le gusta Las bolitas de chancho Y ahí viene saliendo Amparo Ella es calurosita roja Ella es calurosita roja Le vine por aquí a grabarla más Porque yo soy la protagonista de este video ¿Y qué le asuste? El baño de los concertos ¿Y qué le asuste? Yo soy la panadera El mejor personaje de la obra Hay que ver Spoiler alert El mejor personaje Spoiler alert Así que no se pierda Este 16 de junio A las 19 horas Dentro del bosque ¿Quién habría sabido que la panadera? Spoiler match Hay un montón de ganas por ahí Y eso Y ahora vamos a ir a la Swan Si ustedes no son de Concepción ¿Quién ve este vlog? La Cintia Sí, la Cintia lo ve Y yo la amo Y yo Un shoutout para la Cintia que es la mujer Sí Cintia Cintia Y eso Todos saben que es la Swan La Dani no sabe que es la Swan Wow Creo que le hemos hablado al respecto Pero esto es como un clásico De que hacemos ejercicio Y ensayamos Y quedamos como Como ¿Sí? Y después vamos a La Swan Claro De hecho ahora subimos y bajamos por la escalera ¿Cómo poder hacer esto? Dale, pago Una papa chica Una papa chica Una papa Oye siento que le estoy dando publicidad gratis a la zona Voy a llamarlos para que sean mi sponsor Este mes Lo ganzen Root Una tia La 115 Un trobo Todos los abastos Bueno Entonces Euar Sopetad chefe . Sí, gracias, está bien, muchas gracias, vas a estar en YouTube por si acaso, vas a estar en YouTube, si es que quieres no más, ya ves, un saludo, te has pedido cuéntanos qué compraste Un barquillo soft pero tiene baño de chocolate, excelente, es una buena elección, y ahí hay un perro precioso ¿Qué estará pensando? O tiene algo en su ojo, ¿qué es? La Lali tiene un Instagram de perros que ven la calle ¿Cuál es tu Instagram? Te estoy dando publicidad gratis LovelyDogsYPets.com Ayúdenme a despeguenme del video, por favor Chau Chau, chau Yo, yo Chau Brandi Suscríbanse, denle like, comentarios, saluditos Y eso, síganme en Instagram Síganme en Instagram Síganme en Instagram también Le Petit Lali Ya Eso, bye Y eso, bye Yo, yo Y eso, bye Y eso, bye